En las escuelas municipales, un grupo muy particular, cada vez más extendido y lleno de amor, son los adultos del primario. Hoy estuvieron presentes. ¿Cuándo comenzaste tu escuela primaria? Hace dos años, dos años que estoy ahí. Parece que te va muy bien porque hoy estabas con la bandera. Sí, 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 estamos bien con ellas. Son varias chicas que están muy lindas todas. Mirta Moyano, ¿qué sienten, qué han aprendido en esta escuela primaria que ustedes comenzaron de adultas? Yo aprendí muchas cosas. Aprendí sobre todo a contactarme con la gente. Que a veces la gente hablaba cosas como ese desarmiento de Belgrano. Yo miraba y escuchaba porque no sabía opinar. En cambio ahora sí. O las mismas del gobierno, todo eso, que yo miraba y no opinaba porque no entendía. Ahora entiendo un poco. Me da más libertad para poder expresar todo. ¿Y a vos qué te da Liliana? Es lo mismo que ellas y las más unidas. Y compartimos todas las mujeres. ¿Más seguridad les da? Sí, 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 más seguro. ¿Cómo es dar clase a los adultos? Y es muy especial. Es muy diferente que con los chicos. Con los adultos tenés una comunicación diferente, muy de igual a igual. Es más, a veces me siento alumna yo de ellos porque te enseñan de la vida. Así que, bueno, es un intercambio muy interesante. Todo lo que hacen, lo hacen con un entusiasmo, con un amor, con esas ganas de seguir adelante en la vida. Y de darse una oportunidad más que quizás en el momento que debían no podían. Yo trabajé muchos años con los niños y en un momento pedí trabajar con adultos. Y no estoy arrepentida, estoy feliz.